Bueno, amanece un lunes 5 de abril con una informe. Estaba revisando las informaciones, miren, y de verdad lo del COVID sigue siendo el tema número uno, porque el COVID ha servido para muchas cosas, para para lamentablemente demostrar hasta dónde llega la maldad, hasta dónde llega la maldad. La tiranía en su intención de mantener el poder que se vale de esta crisis mundial para asegurar aún más su irrito, su irrita autoridad. Y lo digo porque algunos todavía a estas alturas del proceso creen que el COVID es COVA. El COVID no es COVA, es una realidad. Yo conozco, he visto gente morir, vi gente morir por COVID. Bueno, no estaba allí cuando murieron, pero los vi durante la enfermedad. Amigos, vecinos. Entonces el COVID no es COVA. Lo que pasa es que ahora hoy en día, sobre todo en las redes, en YouTube, hay una serie de teorías y conspiraciones y de historias que inventan. No, señores. No, señores. Ahora, si el COVID fue creado o no fue creado en un laboratorio, hasta allí no llego yo. Hasta allí no llego yo. Es posible. Todo es posible. Lo cierto es que el señor Nicolás sigue manipulando lo del COVID. Y ahí están las teorías de conspiraciones y de situaciones. Mientras que en Venezuela acaban de extender siete días más. Mató el siete más siete. ¿Y por qué lo extiende? Porque la cifra, o sea, hay una cosa que está clara. Las cifras que está dando el gobierno son falsas. Hay muchísimos más casos de COVID de lo que usted y yo imaginamos en Venezuela. No es verdad que este este régimen ha estado preparado para combatir el COVID. Falso. En lo de la vacuna, fíjese que en lo de la vacuna, yo pude, yo puedo estar de acuerdo en no vacunar con AstraZeneca, lo que no estoy de acuerdo en que le pongan a la gente otra vacuna que también está en estudio. Un placebo prácticamente. O sea, son las contradicciones de este régimen. Y lamentablemente, lamentablemente seguimos sin tener en Venezuela una oposición seria, una oposición de profunda, de profundo fundamento democrático contra lo antidemocrático. Tenemos una oposición vacía, una oposición que juega a otros intereses, pero no a los del país. O sea, el drama de Venezuela sigue siendo el mismo. La tiranía es mala, el régimen es malo, pero las alternativas tampoco son buenas. Y yo no me como ese cuento. No, cuando se vaya maduro. No, no, señores, no, no nos comamos ese cuento. No nos comamos. No podemos salir de una corrupción roja para entrar en una corrupción naranja o azul o blanca. No, no. Yo creo que Venezuela está necesitando un cambio, un cambio real, verdadero, que la acerque a los caminos del desarrollo. Y fíjense que lo voy a desarrollar más en otro programa porque no había visto el mensaje que me enviaron. Hay una empresa minera en Venezuela que se llama Miviturben, Miviturben le está pagando, está pagando la hora de trabajo a 1,06 cuando en cualquier empresa minera del mundo y de los Estados Unidos debe ser 15 veces más. Lamentablemente hay unos trabajadores que están allí expuestos en riesgo y lamentablemente no están siendo bien pagados. El DGC los revisa a todos como si fueran delincuentes. Hay un tipo que se llama José Sánchez, que es el jefe mayor, que cuando llega todo el mundo tiembla y el que reclame o diga algo lo manda a sacar de cuarentena. Alias Totó, le dicen. Es una comiquita vieja de Venezuela. Actualmente plomo y plomo, bandas armadas y el gobierno y deje sin y guardias rurales. Esto se está viviendo en el oriente del país. Después vamos a desarrollar cómo se llama el consorcio, que es Miviturben. Cuáles son las minas que componen el consorcio? Cuántos empleados son? En qué condiciones? Muy malas condiciones trabajan, pero lo vamos a definir. Y hay un paranato dentro de este consorcio. O sea, una nota que me llegó de última hora. Lamentablemente no puedo desarrollarla completa. Bueno, señores, cuarentena 7 más 7. Sigue la crisis del coronavirus en Venezuela.